El cine negro El cine negro, o también conocido como cine noir, es para muchos un género cinematográfico cuya aparición se le atribuye al cine de gangsters estadounidense de entre los años 30 y 50. Pero fue en los años 40 que un crítico francés de nombre Nino Frank, quien tras haber visto un grupo de películas hollywoodenses de la época, las denominó como noir, término que traducido del francés alude a una estética urbana oscura y nocturna, cuya intención principal es la de representar a una sociedad deteriorada que somete a sus protagonistas a vivir experiencias muy a menudo inmorales en urbes sucias plagadas de podredumbre e injusticia. El crítico cinematográfico Roger Ebert decía que el noir es el género más estadounidense del cine, porque ninguna sociedad podría haber creado un mundo tan lleno de fatalidad. Aunque hay quienes se oponen a este tipo de conceptos, lo cierto es que muy en el fondo conocemos o incluso somos testigos de la realidad que más de una vez ha representado fielmente estas palabras. Es verdad que hay quienes se oponen y dicen que el cine negro no debería ser considerado un género, pero de todas maneras, sea cual sea la verdad, el noir ha plagado la historia del cine de películas que hasta la actualidad son consideradas como obras maestras. Con el paso del tiempo y la evolución del género han aparecido obras que han logrado expandir el universo noir a otros géneros y también a otros medios de entretenimiento que usan el cine como alimento cultural y guía para contar sus historias. En todos los casos, la tragedia está presente a la orden del día, las texturas humeantes características, la implementación de neones, la fe en fatal y demás recursos han conseguido que el cine noir se adapte a tiempos actuales y evolucione al neo-noir. Es en todo este proceso de hibridación del género que numerosas obras de distintos tipos, como la animación de los noventas, hicieron su aparición para aportar nuevas características e ideas. Y, como es de suponerse, el videojuego no podía quedarse atrás. El videojuego, como cualquier otro producto cultural, absorbe con gran fuerza diversas influencias y herencias de otras disciplinas artísticas como la música, la literatura y, en este caso, el cine. Los años noventas fueron una buena época para la aparición de videojuegos de carácter noir debido a que, previamente, entre los ochentas e inicios de los noventas, se estrenaron muchas películas del género que con el tiempo llegarían a ser obras consagradas. Entre estas, tenemos películas como Taxi Driver, Blade Runner, Pulp Fiction, Seven, entre otras. Apareció una gran variedad de videojuegos basados en estas películas, como es el caso de Blade Runner, que, aunque no era más que una adaptación de la ya conocida cinta de culto dirigida por Ridley Scott, ya podía darse el lujo de presumir de una fiel representación gráfica y conceptual de lo ya creado en la película. Otros juegos, incluso desde los ochentas, mostraban una fuerte influencia del cine negro especialmente al momento de crear sus personajes y contar sus historias, como tal es el caso de Dejavu, que es considerado uno de los primeros juegos noir y que bebe de los rasgos más clásicos y canónicos del género. Dentro de esta misma línea, tenemos juegos como Snatcher, cuyo guión fue casualmente escrito por Kojima, la saga Shadowrun, Green Fandango, la saga Deus Ex, L.A. Noire, el cual es otro juego que también bebe de las raíces más clásicas del género, entre muchos otros. Pero si tenemos que hablar específicamente de un videojuego en particular que represente fielmente los orígenes del cine negro tanto en la literatura como en el séptimo arte, esa es la saga Max Payne. Si bien los videojuegos previos a la aparición de Max Payne se alimentaban e influenciaban de ciertas características claves del cine negro, estas no eran del todo obras que bebieran directamente del periodo clásico del cine noir y el neo-noir, debido a que estaban a menudo asociadas a la ciencia ficción y la fantasía. Hacía falta una obra que tratara los temas clásicos del cine negro asociados al crimen, el vandalismo y el sufrimiento de sus protagonistas. Max Payne vino a ocupar un hueco en ese espacio inexplorado y nos trajo una obra la cual nos proponía encarnar a un agente de la DEA y ex agente de la Policía de Nueva York. Nuestro protagonista cuenta con la típica personalidad bastante violenta y visceral que caracteriza al policía encargado de vérselas con el crimen ciudadano, pero a la vez mantiene otra cara de compromiso y cariño para con su mujer y su recién nacido hijo. El juego hace una jugada interesante al inicio mostrándonos a Max Payne en el techo de un rascacielos siendo rodeado por la policía que aparentemente parece querer detenerlo. Antes de saber qué está pasando o sucediendo, la voz del propio protagonista decide empezar a narrar, en primera persona, los acontecimientos previos que lo llevaron a terminar así. Es acá donde descubriremos la motivación principal del protagonista. En los años que este era policía, una rara pero muy adictiva droga llamada V estaba circulando peligrosamente por las calles de Nueva York. Una tarde, cuando Max regresaba a casa del trabajo, descubre la catástrofe. Unos drogadictos bajo los efectos de la droga V habían irrumpido en su casa y en consecuencia habían asesinado violentamente a su esposa e hija. Acontecimiento que da inicio a una trágica historia de venganza y degradación, atravesando los lugares más oscuros y sórdidos para cobrar justicia por su propia mano. El juego empieza siendo méritos a las palabras del crítico Roger Ebert. La degradación social neoyorquina había cobrado nuevas víctimas, pero a la vez gestaba el nacimiento de un nuevo antihéroe que motivado por la sed de venganza se infiltrará en la basura social, para erradicar el mal que suponen. No solo la historia se encargó de hacer que este juego represente fielmente la estética oscura llena de miseria y agonía que caracteriza a las obras de este tipo. La banda sonora encaja de maravilla con la ambientación oscura y la acción constante del juego, caracterizados en su mayoría por algunos solos de piano que logran internarse en la mente del jugador. Todo esto junto al increíble tema principal del juego y sin olvidarnos del grandioso doblaje al castellano que se hizo. La representación de los escenarios basados en la ciudad de Nueva York logra hacer que el jugador se involucre directamente con los acontecimientos del juego. La interacción con el entorno permite que el diseño de niveles fluya a medida que avanzamos entre cada escenario. Las texturas urbanas, la iluminación y los efectos visuales logran transmitir esa sensación de frialdad y podredumbre urbana que representa muy bien al género. Tampoco nos olvidemos del diseño del protagonista, la chaqueta de cuero junto a los pantalones y zapatos negros transmiten ese carácter de tipo duro y desaliñado que caracteriza a los policías o detectives en cubierto que se suelen ver muy a menudo en el cine policiaco. También la mecánica de disparo en cámara lenta o tiempo de bala es una de las características más representativas del juego, debido a que hacen la acción más variada y divertida a la vez que logran transmitir esa frialdad a la hora de asesinar criminales volando por los aires mientras estos caen muertos por la crudeza del impacto. Max Payne de inmediato acaparó las notas más altas de la crítica y supuso ser un éxito para el estudio. Demostró que el género noir canónico tenía un lugar bien guardado en la industria del videojuego, y de validar eso se encargaron las siguientes entregas del juego las cuales mejoraron la fórmula y la llevaron aún más lejos, convirtiendo a Max en un antihéroe que se esfuerza por acabar con el crimen a la vez que lucha contra sus demonios internos que constantemente le atormentan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!